Constitución Superíndice 3N Polática de Colombia Artículo 159 El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate, podrá ser considerado por la respectiva caimara a solicitud de su autor, de un, miembro de ella, del gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de, iniciativa popular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.